qué tal amigos cómo están bienvenidos a mi canal una vez más yo soy Vic y esta vez les traigo una serie de tres vídeos no los van a ver juntos en este momento pero bueno van a ser tres vídeos tratando de conmemorar estas fechas de halloween o día de muertos como lo conocemos aquí en méxico les quiero aclarar que no soy actor ni la gente que me acompañó para hacer este vídeo tenemos algún tipo de capacitación o conocimiento de este tema pero lo hicimos con mucho cariño entonces seguramente se van a reír algo les va a dar gracia o se van a divertir que eso finalmente es lo que queremos que se diviertan que les guste entonces pues bueno no me queda nada más que decirles que gracias por estar aquí por ver este vídeo y los que siguen porque van a ser tres no los subo en este mismo momento para que ahorita vean este al siguiente día otro y un día más pues ya el último solamente son tres pero hechos con mucho cariño para ustedes así es que pues adelante con el primer vídeo ojalá y lo disfruten vamos hola hija cómo está mi vida cómo te voy cómo has estado en tu día bien pero ya sabes que no me gusta que me dejes sola escucho ruidos y tú no me crees hija ya hablamos de eso vamos a practicarlo de nuevo ya te dije que no existen los fantasmas no tengas miedo pues no sé papá pero escúchame no me tres veces y por eso me bajé sí hija no es que no te crea pruebes es que imaginamos cosas así es que pues ya prepárate para lavarte los dientes y ya te vengas a dormir ok y 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 ¡Gracias! Ok mi vida, ya duérmete que descanses, te voy a apagar las luces y ya, adiós Papá deja una luz prendida por favor Ok hija, está bien, así te la dejo ¡Gracias! Papá por favor Hija ¿Qué pasa? Está aquí papá, está aquí Hija, pero aquí no hay nada mi vida ¿Qué pasó? ¿Qué tienes miedo? Escuché gritos, escuché golpes pero aquí no está pasando nada, no hay nada ¿Qué tienes? Es que escuché gritos y otra vez mi nombre papá Hija, pues yo sé escuché los golpes pero no escuché ningún grito más que el tuyo, voy a revisar que no haya nada aquí pero ya el último que voy a hacer y ya te duermes por Mira aquí no hay nada mi amor, ya te duermes, te voy a dejar así, no te preocupes, duérmete Papá, por favor ayúdame Carajos Hija, ¿qué es esto? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué está todo así? Hija, llegué de allá papá Mel, ¿eres tú? Hay alguien en mi cama, papá Hay alguien en mi cama Hay alguien en mi cama, papá Hay alguien en mi cama, papá